Vale, mirad, una pequeña tontería. El hecho de que, dado que lo que tenéis en vuestro código son variables que guardan un object ID, esa variable, el valor de esa variable, es decir, el object ID lo puedes pasar como parámetro a cualquier otra función. Es una tontunada a nivel técnico, pero te cambia la forma de programar. Tú tienes una función, la que queráis, por ejemplo, función, cola, ejecución. Y cola de ejecución le pasas argumentos, los que a ti te apetezca. Por ejemplo, para hacerle una forma sencilla, nuevas tareas. Le vamos a pasar un array. ¿Vale? ¿Cómo lo podéis hacer? Lo podéis hacer así. Dejadme que ponga esto. Ah, perdonad, muy bien, función cola de ejecución. Claro que sí, invéntate el lenguaje. Claro que sí. Ya está, he vuelto. Ok. ¡Ey! ¿Qué podemos hacer con esto? Oye, yo podría tener la tarea 1 aquí. La tarea 1 hace algo muy emocionante, pero en nuestro caso... Soy la tarea 1. Y sí, sí, lo sé. Denunciadme, ¿vale? Soy la tarea 2. Si ejecuto la operación con la ejecución... Y paso un array, fijaros, creo el array aquí. Estas dos tareas... ¿Qué estoy pasando como parámetro? Un array de objetos función. También podría haber puesto aquí un par de parámetros. O los que quisiese. Exacto. Pero ¿veis que los valores que esto va a poder acceder al final son de tipo... Function? ¿Algo así? ¡Ey! Básicamente, aquí creo un objeto función, la punto t1. Aquí creo otro objeto función, la punto t2. Y aquí creo un array que me guarda el valor de t1, el object id de este objeto función. Y el object id de este otro objeto función. Y le paso un array que tiene esas propiedades. Con lo que al ejecutar esto, puedo recorrer ese array. Y ¡hey! Me puedo quedar con cada uno de los valores que he puesto dentro. Y cada uno de los valores que he puesto dentro del array son los object id de una función. Con lo que una vez recupero uno de esos object id, puedo usar los paréntesis. El operador de paréntesis para ejecutar la función que tiene ese object id. ¡Ja! Para nada. O sea, si en los cursos a veces cuento las patas y divido entre cuatro. Para intentar asegurarme que se sigue. Porque no es fácil tampoco esto. Pero yo lo haría directamente a dolor. Yo directamente cogería este nuevas tareas, corchete y paréntesis paréntesis. Y me quedaría tan ancho. Si veis que se vuelve ilegible, por ejemplo, porque esa expresión forma parte de una expresión más compleja. No os cortéis tampoco en usar variables temporales, que son gratis. Podéis usar arguments en lugar de un parámetro array explícito. Usad el estilo que queráis. Simplemente tened como prioridad que sea elegible. A ver, esto no es difícil de entender, es fácil de aplicar y bueno, y te da una potencia tremenda. ¿Qué le puedes pasar a una operación como parámetro? Parte del comportamiento de esa operación. Y esta sintaxis que hay aquí no es la que vais a usar probablemente. Probablemente vais a hacerlo de una forma mucho más directa. Mirad. Explicadme vosotros qué estoy haciendo aquí abajo. Ya he hecho esta ejecución. Con la ejecución paréntesis chaves, whatever. Aquí la clave es la indentación para no enloquecer. Pero si intentas bien el código... ¿Qué estoy pasando aquí? ¿Qué he hecho en este... Ah, perdonad el mareo, no sé qué tecla he picado. ¿Qué he hecho en este trocito de código? Lo mismo que antes, pero sin tanta variable intermedia. ¿Qué es lo que vais a hacer? O sea, vais a hacer esto. ¿Para qué voy a coger y crear t2 que me apunta a esta función y luego en el array pasar t2? Si simplemente, oye, function, ¿esto qué me devuelve? El objectId, ¿no? Igual del número 32. ¿Y qué meto en el primer slot en la propiedad 0 de este array? ObjectId 32, pues ya está. ¿Y qué ha pasado un array en el que el primer slot, la propiedad 0... Guarda el objectId 32. O el que sea que me devuelve esto. Mirad, vamos a ejecutar este código. Y vamos a ejecutar en Chrome. Bueno, el resultado es muy poco emocionante. Lo que esperábamos. Guardábamos, pero vamos al código porque os quiero enseñar algo. Que en realidad sé que lo sabéis mejor que yo. Vamos a parar en esta segunda ejecución de aquí, que es la más divertida. Y fijaros, claro, creo la primera función, creo la segunda función y la tercera función. Aquí tenéis tres objectIds metidos dentro de un array. Javi, no me creo nada. Pues mira, que me meto dentro de la ejecución. ¿Veis aquí? Y mirad nuevas tareas. Es un array de tres objectIds que me apuntan a tres funciones. Cero, uno y dos. ¿Qué voy a hacer? Cojo el primero de ellos y guardo en tarea actual. Tarea actual, que no la encuentro aquí. Me apunta a la misma función que el slot cero. Pues cuando aplico paréntesis, paréntesis, me cojo el objectId de esta función, el que sea. Y la ejecuto, que será... ¡Tachán! Esta de aquí. Y si alguna vez quieres depurar alguna de estas funciones específicas, meten un breakpoint dentro. ¿Veis? Le enchufan un breakpoint al código de esta función. Y obvio, cuando le sigo para adelante, la tercera vuelta del bucle de arriba termina ejecutando esta función y se me para aquí. Y así más o menos te vas aclarando. Tened sentido común. O sea, no anideis demasiado. Y sobre todo hacerlo legible. La clave para hacer algo de este estilo legible es la indentación. ¿Veis cómo es razonablemente fácil de seguir qué es lo que está pasando? Por cómo alineamos las declaraciones. No siempre es tan fácil como aquí. Pero suele ser la diferencia entre querer morir o terminar feliz. ¿Vale? Y esto te da una potencia tremenda. En Java, en Java, ¿era hoy cuando sacan Java 8? ¿Qué? Java 8, la versión 8 del lenguaje, la sacan hoy. Mira lo que estoy últimamente pendiente de Java. Que el evento más importante en los últimos cuatro años de la plataforma, no recuerdo si era hoy o mañana. Es, en Java 8 va a ser posible hacer esto. Bueno, jdk8, no, es release candidate. Ah, bueno, un release candidate me vale, ¿eh? En general un release candidate suelen funcionar. Por eso se les llama release candidate. La idea es que tú cojas un release candidate y le cambias el nombre a versión definitiva y ya está. Por eso es un release candidate. En Java 8 puedes hacer algo muy parecido a esto también. 20 años después del inicio de la plataforma, para ir a mear y no echar ni gota. Esto te da mucha potencia. Esto lo podrías hacer con módula 2. Pasar funciones como parámetros. Funciones como ciudadanos de primer nivel. Las funciones es un tipo de dato más. Es fantástico. JavaScript lleva 20 años de ventaja a Java. Aunque en realidad lo he escribido en el 95, pero da igual. Mirad, un pequeño detalle de sintaxis que explico en 5 minutos. Me extraña que ninguno me hayáis hecho una pregunta de este estilo. Es otra guerra. Entonces creo que voy a crear un ficherito nuevo. Y HTML5. Expandimos con su elemento script. Y aquí se voy a darle un nombre por darle un nombre. Esto va a ser súper sencillo. 11 objetos función explícitos.html Y mirad, es una pequeña tontería. Simplemente hasta ahora hemos trabajado con funciones con esta sintaxis. Que es la sintaxis natural de JavaScript. Y la que hace que entiendas cada script de forma sencilla. Hasta ahora hemos hecho cosas como var función alfa es igual a function. O dejadme simplemente que ponga alfa. Es igual a function paréntesis paréntesis punto y coma. Y aquí dentro, vale. Console.log ejecutando alfa. Lo que queráis poner. Me extraña que nadie me haya comentado por qué no lo hacemos así. ¿Veis esta sintaxis? ¿Veis esta sintaxis? Function. En lugar de asignada a una variable function y declaras el identificador después de la palabra reservada función. ¿Vale? Es lo mismo que la anterior. Es lo mismo excepto por pequeños matices. Pero es muy 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 similar a la declaración anterior. Y la declaración anterior tiene ventajas. Tiene un inconveniente que no es un inconveniente. Mira, tejedme que probemos qué diferencia hay de una forma muy sencilla y muy absurda. ¿Qué pongo por aquí? Un console.log. Pongo aquí unos asteriscos que yo soy muy de poner asteriscos de vez en cuando. Y hago console.log alfa. Y console.log beta. Y ahora cojo lo mismo y lo copio aquí abajo. ¿Vale? Es decir, muéstrame el valor de la variable alfa y el valor de la variable beta. Y esos asteriscos me sirven para encontrarlo de una forma u otra. ¿Ok? Dame un segundo y sincronizamos en nada. Pero dejad que lo ejecute. Le doy por aquí. Ejecutar en Chrome. Pido el código, la consola y... ¿Qué diferencia ha habido entre una ejecución y la otra? Ah, exacto. Mirad. En la clara está este undefined que hay aquí. Este undefined corresponde a esta parte. Y lo curioso es que no hace nada raro. De hecho, hace lo que esperamos. Esta variable aquí no está definida todavía. No tiene valor. La variable está definida más abajo. En cambio, fijaros que beta sí que está definida. ¿Lo veis? ¿Veis cómo beta apunta a esta función? ¿Lo habéis visto aquí? Esa es la diferencia que hay. ¿Veis beta? El compilador de Javascript hace dos pasadas. En la primera pasada determina todos los identificadores y los asigna. Aquí tenéis un identificador asignado. Perdonad, aquí. Este identificador de aquí está determinado en la primera pasada de Javascript. Este, en cambio, no. Es solo una variable y ya está. Por eso, antes de ejecutar, ya existe beta y ya está asignado a este objeto function. Si usáis esta sintaxis, sucede eso. Y, bueno, eso hace que cuando muestras beta antes de llegar a esta línea de código, beta ya exista. Esta es la diferencia principal que hay. La nomenclatura que hemos usado hasta ahora, esta, es mucho más práctica porque beta, ¿dónde se define siempre? Tal como está aquí. Se define siempre en window. Como una propiedad de window. Siempre. En cambio, alfa se define como una variable local del scope en el que te encuentras en ese momento. Que es normalmente lo que quieres para no ensuciar window. Y, además, esto es mucho más Javascript. Yo encuentro mucho más fácil explicar Javascript así. ¿Verdad? Que dejas claro que este function está creando un objeto y luego asignas el OID. Muy buena observación, además. Tendrías que ir explícitamente borrando esta función para liberar la memoria asociada a este objeto. ¿Cierto? Tendrías que borrar la propiedad de window para poder hacerlo. Yo encuentro esta sintaxis mucho más cómoda y te acostumbras en cero coma. Y esto lo encuentro menos cómodo, la verdad. Lo encuentro menos flexible y menos natural en Javascript. Por lo demás, son bastante equivalentes. Y esto es todo. Bien. Esta es todo. Y esto es todo.